El batazo de fly profundo para el left field, la bola atrás, atrás, va de aire contra la pared. Allá va a seguir rumbo a tercer Alberto, a segunda Luñez anotó hace rato. Hay duble en el batazo para Hansel Alberto, es un hit by reservas, el banco de todos los dominicanos. Venía el público, dominicanas ganando ahora cuatro carreras por tres.